Música 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 Sí, porque yo creo que... ¿Por qué hubo? Sí, me conocido. ¿Este tiempo cuánto fue eso? Sí, sí. Creo que más o menos había sacado aproximadamente unos... No, casi sí. Más de medio de mi grupo. Entonces, ¿cuánto fue? Entonces, ¿cuánto fue? Para vos, ¿sabes? Para vos, ¿sabes? Como si, la experiencia, hace que todo el mundo se haga. Que todos les entreguen cohes. Ya no quieren ir a trabajar. Ya no quieren ir a trabajar. O sea, creo que uno es muy paternalista. Quieren que todos les entreguen ahí. O sea, y estar ahí tomando base. Y apostados y que todos... No sé si tenemos que estar aquí. Cuando llegaban a ocasiones del Mides, a veces los patrones andaban rápido. ¿Ven que la que no se le haga? 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 No... No, no son así. Pero uno se la riega. Claro, tiene que evitar ahí de abrir leyes. Claro. Si lo que queremos es que pongan mano la obra. Así es, estamos esperando el informe técnico escrito. Nosotros ya nos hemos reunido aquí con los integrantes del COE para que ganan. Lo importante, lo primero, es guardar la vida de ustedes. Lo importante. La mañana o para pasado, porque las cosas usted sabe que con la madre naturaleza pasa de un rato a otro lo que uno menos piensa. ¿Todos los sectores que ellos vinieron por aquí? Lo normal, para la carretera con la obra. Entonces dice que... El coche siempre tiene que ir a uno. Claro. Ahí va a ser lo que dice el señor. Tiene razón. ¿Qué es el problema? 82 años tengo yo. Salí de 20 del campo aquí. ¿Cuántos tengo aquí? Ahí va a venir. Ahí va a venir. Hola. El coche durante el día Gracias por ver el video.